Tema de espleno, tema nuevo Si señor, a cargo de los chupetones La danza del abuelo Vamos a ver esta noche La danza del abuelo La super banda de Santa Cruz Guaranute Olegiras Grasco, Modona y el Estar Intrusos de la 10.6 Todos los intrusos de esta noche Daile, Darky, Crazy, Nikon, el sincluso Parcapelón, Chinguillas, Bebetas, Dowie, Dolo Ahí está el chorizo, el pareja, Alessandra Bredi, Marta y Minerva Siempre con pie Vamos a bailar la danza del abuelo Yanquis, ayer estuvimos contigo Hoy también Somos los niños de Grisal Reportándonos otra vez El señor más H El señor más el H Us, Grillo, Mardi Solo Chester Para el Pante Viene con un yaquí madraso que a Rol Ayer al tenango Oye, César Pardo lo ves Vatos con más La Maclalena Reino Junior, Barney Reina Torolis Pequeña Mimi Jexy Entre todos los Entre todos los, dice aquí Y especial para las chicas sensación Que acaban de llegar Para Lupita Elba, Eva, Ale, Silvia, Digna Para la linda Reina Macleta Esta noche presentes Vamos a bailar Y dice Para las bandas unidas Vatos con más Chobores Esos saltipan A los chegos Chucho Cuatrero Hoy con el padrino que los distingue Sonido Perfumbre de pétalo de rosa Para la niña más hermosa Esta noche para Maleni El padre del famoso perro Y su carnalito el chapurrito El chaparrito Y su gran amor Mari Toda la LTH Y la pequeña Lady ADM Primos locos ULVM Intrusos de la Nisex Bandas unidas Hoy con sonido Oye Vamos a tres Amigas Antipa Para niños forever Hasta el violín Y el chegos Para dragones Y el sacatergo A chingar vagabundos Sacatergo Y el buitre Vamos a bailar Bájate de carnal En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Toda la LTH Así nos pusimos Cleber, Cali, Marbolillo, Calqueriqui Bastardo, Pollos, Zambos, Fosca Las percharas caraberas Y el famoso carro Hoy es famoso Maleni Amor, amor, amor Siempre nos viene La, 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 la Porque somos y seguiremos siendo Todos los auténticos Choros, 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 Puever Y Yandy Y Yandy Yamao Yo que les vayaremos Para el pato gato Compete Un ciguachuto Supercacho Verbo, Verbo, Balú Ok La Magdalena Claternudo Crescana Todos los pequeños Membieta Armarita Carrita Cristal Bocet Vaney Yandé También para los Dicen las esposas Membietas Lorecita Adebetti Elvia Angélica Y aquí Madrazo Para ellas Gracias Esta noche Nos están acompañando Muchísimas gracias Gracias